Aunque no va a ser pretemporada para los equipos de la Liga MX, porque la Liga ya va a estar empezada, se acaban de confirmar otro par de partidazos con verdaderos gigantes del fútbol. El América anunció que se enfrentará al Real Madrid el próximo 26 de julio en San Francisco, California, como parte del Soccer Champions Tour. Este juego se suma a los que las Águilas tienen ya firmados contra el Chelsea y el Manchester City. Vaya partidazos. Las Chivas no se quedaron atrás y también tendrán partidazo. El rebaño va contra la Juventus el próximo 22 de julio en Las Vegas. Sin duda, otro gran juego. Como ven, cracks, hay críticas en las redes porque el torneo de Liga ya se va a estar jugando, pero estas oportunidades de jugar contra esos equipos se deben aprovechar. ¿O ustedes qué opinan? Todos los días tenemos videos con la mejor información para ustedes, así que si no se quieren perder de nada, suscríbanse ya. Cracks, Chile se volvió a quedar fuera del Mundial. La selección chilena alegaba que Bayron Castillo, seleccionado por Ecuador, en realidad es de nacionalidad colombiana y que entonces la selección ecuatoriana había hecho alineación indebida. Alegando esto, buscan reemplazar a Ecuador en Catar. Muy bien, Saori, gracias por informarnos. ¿Pero y eso qué tiene que ver con cracks MX? Bueno, por si se hicieron esa pregunta, pues resulta que León anunció que Bayron Castillo es su más reciente fichaje. ¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal? Soy Veron Castillo, nuevo jugador del Club León. Estoy muy contento de poder aterrizar aquí en este equipo. Nos vemos pronto. Cuídense. Castillo tiene 23 años, es lateral derecho y sin duda va a aportar bastante a la defensa y ataque de la fiera. Cracks, y en España se habla de que el Grupo Orlegui quiere comprar equipo en España. Ojo a esta información. ¿Qué tal gente de Cracks? ¿Cómo estáis? Pues ya tenemos esa información que llevábamos cocinando durante mucho tiempo. A mitad de esta tarde hora española decíamos y anunciábamos esa intención del Grupo Orlegui, los dueños de Atlas y Santos Laguna, por hacerse con la propiedad del Sporting de Gijón, que para mucha gente que igual no lo conozca y que seáis un poco jóvenes, es un equipo muy, muy habituado a estar en su día en Primera División, con grandes nombres, con gente muy importante, como por ejemplo Luis Enrique Martínez, el seleccionador de España, como gente como por ejemplo David Villa, gente como Enrique Castrocchini, mitos auténticos del fútbol español, o como por ejemplo el Pitu Abelardo, que fue jugador del Barcelona. Es un equipo que siempre ha caído muy simpático, un equipo que siempre se ha basado en la cantera, en el talento joven de mareo para crecer y para mantenerse en Primera División, pero que sin embargo con la propiedad de estas últimas dos décadas ha ido en picado y como decimos aquí, cuesta abajo y sin frenos. Así que el Grupo Orlegui podría hacerse con los servicios del Sporting por 40 millones de euros aproximadamente. Hay otros clubes como el Granada en los cuales también Orlegui está muy, muy interesado, pero sin embargo el Sporting les gusta, primero por escaparate internacional, segundo por masa social, ya que el Sporting es un equipo con los que, con más aficionados de toda España, ya no solo aquí en España o en Asturias, de la zona en la que es, sino también alrededor de todo el mundo. Tiene mucha presencia mediática en Europa y es un caramelito, como decimos aquí, muy importante para el Grupo Orlegui, que vamos a ver si finalmente acepta la propiedad actual del Sporting, esa oferta para que los dueños de Santos Laguna y en este caso también de Atlas, los bicampeones, se hagan con una nueva franquicia en este caso en España. Sería la primera gran aventura internacional. Vamos a tener otro representante mexicano en Europa. De acuerdo con el medio portugués Avola, todo está listo para que Jesús Alcántar, defensa del Necaxa, se convierta en jugador del Sporting de Lisboa. Este medio asegura que el Sporting firmará por cinco años al mexicano y que los rayos se quedarían con un porcentaje de la carta pensando en una futura venta. El Pogba, como es apodado, en principio irá al equipo B del Sporting, con proyección hacia el primer equipo. Jesús Alberto Alcántar tiene apenas 18 años y recién hizo su debut en primera división en este clausura 2022. Se reportará con el club portugués cuando deje a la selección mexicana sub-20 con la que jugará el premundial de la categoría. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Con goles de Gael Sandoval, José Juan Macías, Ángel Saldívar y Carlos Cisneros, Chivas le ganó 4-0 a los Caimanes de Colima. Rayados hizo oficial el fichaje de Rodrigo Aguirre. El uruguayo firmó por cuatro años con el Monterrey. Funes Mori defiende la continuidad del Tata. Es exagerado que se vaya ahora que tuvo un proceso y que pudimos clasificar al Mundial con él mismo a la esquina. Lo veo con ganas de hacer las cosas bien y de mejorar, dijo Diego Aguirre sobre el Cruz Azul de cara al próximo torneo. De las cosas que más me arrepiento es de haber ido a jugar a Estados Unidos en vez de quedarme en Europa, dijo Rafa Márquez con el escorpión dorado. Cracks, esto fue todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por informarse con nosotros, por estar aquí viendo todos los videos. No olviden dejarle su like y compartirlo también. Ya saben que en la descripción encontrarán nuestras redes sociales oficiales, también los links de los canales hermanos de Cracks para que se sigan informando del mejor fútbol. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto.